Niño buscaba a su perro en las calles llorando. Cuando vieron la foto, quedaron en Chubb. Alejandro y Mariana, que llevaban ya seis años de casados, recordaban cada día cómo desde la primera vez que se habían visto, habían deseado tener un hijo juntos. Sin embargo, por más que lo intentaran y probaran diferentes opciones, nada parecía dar resultado y se sentían cada vez más incompletos sin el hijo que tanto habían deseado. La adopción no la habían contemplado porque esperaban engendrar un hijo biológico, pero cuando los médicos le dijeron que era imposible que concibieran uno, empezaron a hacerse a la idea de adoptar a un niño. Creían que si no era creado por ellos mismos, no lo amarían tanto, pero estaban completamente equivocados. Solo bastó que posaran sus ojos sobre la pequeña carita de Andrés, para que quedaran totalmente enamorados del niño. Tenía tan solo seis meses de nacido y era tan dulce que antes de que pasara la primera semana viviendo con ellos, ya Alejandro y Mariana lo veían como a su hijo biológico y jamás volvieron a pensar en él como un niño adoptado. Andrés era su hijo y basta. Los familiares de la pareja estaban felices de verlos finalmente cumplir su sueño. Y pronto Andrés fue muy querido también por sus abuelos, sus tíos y primos. Y aunque temían que en algún momento la verdad saliera a la luz, entre todos decidieron que nunca le dirían al niño que había sido adoptado. No querían que pensara ni por un momento que no pertenecía a aquella familia. El tiempo pasó y Andrés se convirtió en un pequeño juguetón y risueño que alegraba los ratos amargos y que hacía que todas las preocupaciones de sus padres parecieran menores. Su situación económica había empeorado los últimos meses porque la pequeña tienda que los había mantenido siempre había disminuido sus ventas después de que construyeran un centro comercial cerca de allí. Ahora todos los vecinos iban hasta allá a hacer sus compras a pesar de que todo era más caro, simplemente promovidos por una marca grande a la que no le importaban las personas mientras les significaran ingresos. Entretanto, Alejandro y Mariana, que siempre habían apoyado a sus vecinos, le escuchaban sus problemas y les fiaban cuando no tenían dinero. Se veían en apuros cada vez más, pues todos ellos habían preferido ir al centro comercial. Así tuvieron que empezar a vender por catálogo diferentes productos, aunque tampoco eso les representó el dinero suficiente para vivir holgadamente. Fue así que el pequeño Andrés creció conociendo una vida de carencias en la que veía cómo los otros niños tenían juguetes que él jamás tendría y salían a conocer lugares a los que él nunca iría. Pero el corazón del niño era noble y nunca recriminó nada a sus padres. Por eso ellos decidieron darle algo a su hijo que sabía que compensaría todo lo demás que no habían podido darle. Le regalaron un perrito. Era un pequeño fresh poodle que una de las hermanas de Mariana estaba dando en adopción, pues ella y su familia se irían a vivir a otro país. El perro tenía dos años y era tan enérgico y cariñoso que cuando Andrés lo vio casi enloquece de felicidad. En ese entonces el niño tenía cuatro años y el pequeño perro se convirtió en su mejor amigo. Desde ese momento Andrés y el perro, a quien llamó Terry, empezaron a hacer todo juntos. No había poder humano que los separara y cuando el niño empezó a ir al colegio, Terry se acurrucaba aburrido en un rincón hasta que su niño volvía y entonces saltaba y lloraba de la emoción. Andrés, por su parte, tampoco se imaginaba ya la vida sin su perro y fue por eso que cuando dos años después Terry se perdió, el niño emprendió su búsqueda desesperadamente. Andrés y su madre salían a recorrer las calles con un cartel de Se Busca, con la foto de Terry, y por algunos días caminaron y caminaron cada vez más lejos de casa intentando dar con el paradero de su perro, pero nadie parecía saber dónde estaba. Un día su madre no pudo salir a buscar el perro con Andrés y entonces el niño decidió salir solo a pesar de las advertencias de sus padres, que temían que se perdiera también. Pero se sentía muy mal quedándose en casa y sabiendo que Terry podía estar en peligro o sufriendo y salió de casa. Las personas del sector se asombraron de verlo solo, pero ya sabían que estaban buscando a su perro y decidieron no intervenir. Sin embargo, algunas cuadras más adelante, las personas intentaron impedir que se alejara más de su casa, pues temían que no supiera volver y lo detuvieron. Entonces el niño les pidió que lo dejaran seguir con su búsqueda. Cuando se dio cuenta de que estaba rodeado y que lo obligarían a devolverse a su casa, el niño estalló en llanto. Lloró inconsolablemente por varios minutos y entonces mostró a las personas el cartel que llevaba con la foto de su perro. Era el mismo que habían usado desde hace varios días, pero el niño que todavía no sabía leer ni escribir bien, había agregado algo más de su puño y letra. En el letrero se leía, si me devuelven a Terry, prometo no volver a comer golosinas y eso que me gusta mucho. Leer esas palabras de un niño tan pequeño, a cuya edad dejar de comer dulces, era un verdadero sacrificio, llenó de ternura el corazón de los vecinos. Algunos de ellos con lágrimas en los ojos le dijeron que lo ayudarían y que no descansarían hasta que Terry volviera con su dueño. Pero le pidieron al niño que volviera a casa y esperara a sus padres. Ellos se encargarían de buscarlo, pero era necesario que él también estuviera seguro. Fue así como la fotografía del pequeño Fresh Poodle, acompañada del mensaje especial de Andrés, inundó pronto todas las calles del pueblo y también las redes sociales. Cientos de personas se habían unido a la búsqueda de Terry y pronto empezaron a llegar mensajes de personas que creían haberlo visto en un lugar y en otro lugar. Hubo varios mensajes y llamadas que coincidieron en una misma zona. Era un sitio apartado en el que los habitantes de la calle habían construido cambuches. Hacia allí habían visto pasar a un mendigo con un perro muy similar al de la foto. Fue así como Andrés, acompañado de sus padres y de algunos de los vecinos, se dirigieron al lugar. No habían alcanzado a poner un pie allí cuando vieron una pequeña mancha blanca corriendo hacia ellos velozmente. Era Terry, no cabía duda. El reencuentro del niño y de su perro fue muy conmovedor. Alejandro y Mariana estaban llorando de la alegría. Volvieron a casa y entonces el niño les dijo algo que ellos jamás habrían esperado. Les explicó que él ya sabía que había sido adoptado, pues su tía, la que le había regalado el perro, se lo había contado. Ella no lo había hecho con mala intención, pero cuando le habló de que adoptaran al perro, porque era muy bueno y pronto lo amaría, había dicho sin querer, como te adoptaron a ti y siempre te amaron. Pero se cayó de inmediato y como él no había reaccionado, su tía seguramente había creído que no había escuchado. En parte por esa razón era que él se había apegado tanto a aquel perro, era adoptado y amado como él. Entonces Andrés les dijo que él sabía que ellos eran sus padres, que era feliz con ellos y con Terry y que jamás dejaría de amarlos. Solo les pidió, con una madurez rara, en un niño de su edad que no le volvieran a ocultar algo tan importante. Si ellos hacían esa promesa, él les prometía a su vez saber valorar por sobre todas las cosas todo lo que ellos habían hecho por él. Así, la feliz familia se unió aún más y desde entonces superaron todas las crisis juntos, apoyándose mutuamente. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.